Cuando Buda dice, todo lo que te molesta de otros seres, es solo una proyección de lo que no has resuelto de ti mismo. Significa que debes desarrollar la aceptación. Buda no quiere decir que si el otro es un delincuente, tú seas un delincuente. O si el otro es un asesino, tú seas un asesino. O si el otro es un ladrón, tú seas un ladrón, etc. Lo mismo con el egoísmo, la envidia, el odio, el rencor, etc. Lo que Buda quiere decir con esta reflexión es que si el otro es un asesino y a ti te molesta, te incomoda, sientes malestar interior, es porque no lo has comprendido, y por tanto, no lo has aceptado. Pones resistencia ante la delincuencia, o ante la violencia, o ante el egoísmo. Poner resistencia es negar, no aceptar, y esto te causa sufrimiento. Puede ser que una persona delincuente, haya tenido una infancia muy dura y, para sobrevivir y poder alimentarse, haya recurrido a la delincuencia. O puede ser que un ser lleno de odio y rencor, haya tenido una infancia con mucha falta de amor de su madre y esto le causa un terrible sufrimiento. O puede ser que un ser haya sufrido abusos en su infancia o su padre era un abusador, y esté repitiendo el mismo patrón. Cuando juzgamos a los demás, sin comprenderlos, sin saber qué tipo de experiencias han vivido, sin saber su historia y lo mucho que sufren y han sufrido, es cuando debemos mirar en nuestro interior, porque no significa que los demás sean malos. Esto es sólo un juicio de la mente, del ego, sino que es nuestra falta de comprensión, falta de aceptación, y falta de amor incondicional. Y esto es lo que debemos resolver en nosotros mismos. En el momento en el que llegas a aceptar verdaderamente lo que te molesta de los demás, automáticamente deja de afectarte. Entonces, ves las cosas, la vida, desde otra perspectiva. Con más comprensión, con más compasión, con más amor. Y en este estado, surge el perdón de forma natural. Cuando no sepas qué hacer, no hagas nada. Una historia budista. Buda y sus discípulos emprendieron un viaje por diversos territorios y ciudades. Un día en que el sol brillaba con todo su esplendor, vieron a lo lejos un lago y se detuvieron, asediados por la sed. Al llegar, Buda se dirigió a su discípulo más joven e impaciente y le dijo. Tengo sed, puedes traerme un poco de agua de ese lago. El discípulo fue hasta el lago, pero cuando llegó, un carro de bueyes comenzaba a atravesarlo y el agua, poco a poco, se volvía turbia. Ante esto, el discípulo pensó, no puedo darle al maestro esta agua fangosa para beber. Por lo que regresó y le dijo a Buda, el agua está muy fangosa. No creo que podamos beberla. Pasado un tiempo, Buda volvió a pedir al discípulo que fuera hasta el lago y le trajera un poco de agua para beber. El discípulo así lo hizo. Sin embargo, el lago todavía estaba revuelto y el agua perturbada. Regresó y con un tono concluyente dijo a Buda, el agua de ese lago no se puede beber, será mejor que caminemos hasta el pueblo para que sus habitantes nos den de beber. Buda no le respondió, pero tampoco realizó ningún movimiento. Permaneció allí. Al cabo de un tiempo, le pidió al mismo discípulo que regresara al lago y le trajera agua. Este, como no quería desafiar a su maestro, fue hasta el lago. Iba furioso, pues no comprendía por qué tenía que volver, si el agua estaba fangosa y no podía beberse. Al llegar, observó que el lago había cambiado su apariencia. Tenía buen aspecto, lucía calmo y cristalino. El lago recogió un poco de agua y se la llevó a Buda, quien antes de beberla la miró y le dijo a su discípulo. ¿Qué has hecho para limpiar el agua? El discípulo no entendía la pregunta. Él no había hecho nada, era evidente. Entonces, Buda lo miró y le explicó. Esperaste y la dejaste ser. De esta manera, el lodo se asentó por sí mismo y ahora tienes agua limpia. Tu mente también es así. Cuando se perturba, solo tienes que dejarla estar. Dale un poco de tiempo. No seas impaciente. Todo lo contrario, sé paciente. Tu mente encontrará el equilibrio por sí misma. No tienes que hacer ningún esfuerzo para calmarla. Todo pasará si no te aferras. Aprendí a buscar dentro, lo que me molesta afuera, a buscar el conflicto dentro mío, ya que lo que me muestra el exterior es un reflejo de mi mundo interno. Aprendí a no querer cambiar a nadie, entendí que el cambio soy yo. Aprendí a no hacer responsable a nadie de mis emociones y de lo que me suceden, porque consciente o no, elijo yo siempre. Aprendí a no sacrificarme por nadie, el sacrificio siempre espera recompensa y luego se decepciona, y eso no es amor. Aprendí que no tengo poder sobre nadie porque entendí que querer cambiar a otros es un acto de absoluta ignorancia y egoísmo. Aprendí a amarme y respetarme tanto, que a mi vida llegan personas que me aman tanto como yo me amo a mí mismo. Aprendí que las almas nos unimos por vibraciones y cuando no son afín se pueden separar y hacer cada una su vida, no hay que soportar, ni dejar que no soporten. Aprendí a valorar mi espacio vital, a cuidar mi energía. Si algo o alguien no es afín a mi energía, sé que puedo retirarme, que puedo salirme de situaciones que no me aportan crecimiento o bienestar. Si no me retiro a tiempo mi cuerpo me lo demandará más tarde. Aprendí a salirme más rápido de las tristezas, broncas y enojos. Ya no me quedo acampando allí. Elijo cambiar el curso de mis emociones. Haciendo cosas que me gustan o viendo personas que me estimulen. Aprendí que sólo el amor, la bondad aportan. Aprendí a salirme de todo aquello que me aleje de la paz. El equilibrio y el amor. Aprendí a buscar las causas emocionales de mis enfermedades. Y tomar cartas en el asunto, cambiando de percepción. Transformando mi vida si es necesario. Así eso implique cambios radicales que me incomoden. La toma de conciencia me enseñó a ser alguien más intuitivo que racional. La razón calcula, mide, especula pero no sabe. El corazón es una flecha directa que va hacia el camino acertado para mi evolución.